Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar un poquito de lo que yo compro en el super. En esta ocasión me fui a Walmart I3B. Quiero compartirles un poquito porque yo sé que pues todos tenemos necesidades diferentes y bueno, yo les voy a dar algunos tips de lo que yo compro, más o menos qué es lo que me sale a mí económico. Espero que lo disfruten. Bueno, aquí les dejo las compras que hice en el 3B. Un pan blanco, un pan integral, unos topos para hacer nachos, una caja de huevo de 12, unas papas para Hilary, una leche, otra leche, un suavizante, otra leche, una leche alpura, un jugo, otra leche alpura, se llama portacepillas, de tortugas para Hilary porque el suyo ya se rompió. un guardacebollas, pero yo le voy a poner los ajos, o no sé, tal vez ajos y cebollas. Un jabón de este que es Roma, pero de pasta, un rastrillo, una extensión, croquetas de gato, contento, contento y feliz, de kilo y medio, una crema de colágeno y almendras para las manos, una arena para los nichis, un jabón bol, un jabón de trastes, ya no hay, ya se acabó todo. Fueron 394 pesos con 50 centavos. Esta esponja me salió en 15 pesotes, este en 20 es como medidor para lo que es la comida. La compré a mi hija porque a ella le encantan los aguacates. Esta es para cerrar las bolsitas, esas bolsitas que tenemos, así. Este es para ponerlo ya sea en mi espejo del baño o en el espejo que igual acabo de comprar. Estos son para Hilary y los escogí de esto Patrulla Canina. Es un protector para las puertas. Me encantó, siento que está súper bien por el precio. Fueron 20 pesos y tienen cuatro cepillos. Es una pluma que le compré a mi hija que también igual le encantan los aguacates. Es para poner los aretes, para acomodarlos. O sea, trae unos hoyitos, se ve genial. Eso también me costó 20 pesos, pero estos son los dulces de las niñas. Esta estuvo genial por el precio. Trae su tapa y la verdad viene de muy buen tamaño. Todo esto lo conseguí en Walmart. Y esta maravilla que precisamente me acabo de quedar pues sin plancha y ya estaba yo llorando porque yo dije, no, llevo de hecho como 15 días, más o menos, o 20, no recuerdo muy bien, que me quedé sin plancha. Y pues la verdad ni siquiera había planchado mi ropa por lo mismo. Pero les quiero compartir ahorita los precios de Walmart porque la verdad están increíblemente bajos. Y esta plancha pues la verdad sí se me hizo como muy bonita. De hecho es como color guinda y están ahorita en promoción. Les platico que esta plancha me la regaló mi amiga Erika. Ya lleva muchísimos años la verdad, pero me está dando tristeza desecharla. Yo no sé cuánto les duren las cosas, pero a mí la verdad me duran bastante. Las cuido mucho. También compré esta almohadita que la verdad se me hizo súper, súper suavecita. Y esta la compré para mi hija Hilary porque pues la verdad la almohadita que ella tiene ya está muy viejita. Y pues esta se me hizo súper, súper práctica y aparte muy cómoda. Pues lo mismo este espejito se me hizo súper, súper padre y solamente me costó. Pues aquí está lo que es el espejo me costó 164 pesos, la plancha 145, la olla me costó 259 y la almohada me costó 56 pesos. La verdad siento que no gasté casi nada. De hecho yo pensaba en gastarme como unos 500 pesos en la plancha solamente. Y pues según yo era lo que llevaba para pues comprar lo que necesitaba la plancha, ¿no? Pero pues ya vi que la verdad ahorita los precios están increíblemente buenos. Les dejo este videíto de mis michis. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo soy una persona muy ahorrativa. Busco la mejoría de mi casa, con mi familia y sobre todo la mejoría de mi bolsillo. Ahorro mucho para poder, por ejemplo, llevar otros gastos extras como lo que son el veterinario de mis michis. Y bueno, sin más, les dejo este videíto. Espero lo disfruten tanto como yo. ¿Sabe qué edad tiene? Está como entre un año, me imagino, medio año o un año. Sí, tiene como 10 meses. 11 meses. Poseidón. Hola, guapetón. ¿Qué hojas tan azules tienes? Aquí le doy guapetón. Eso, muchas gracias. Usted sosténmelo así como lo tiene. ¡Ay, mira qué tranquilo! No puedo. ¡Ay, qué guapo! Sí se dejó, sí se dejó. Es muy buen niño, ¿eh? Sí, sí se dejó. Me impresionó, ¿eh? Porque él es el más travieso. No, de hecho quiero hacerle su esterilización. ¿Sabe qué edad tiene, Mimi? Tiene como un año y... No, como dos años. ¿No sabe si está gestante? ¿No hay sospecha de gestación? No, no tengo sospecha. Ok. Todavía. ¿No tiene contacto con machos? ¿Con los dos? Ellos dos. Él y otro que está... Pero el otro está chiquito. Está muy pesado el otro. Bueno, no se ven las malmas aumentadas. Pero está muy gordita. Sí, pero el tiene bien gordita. Ok. Sí. ¡Una de ella! Ella pesó, recuérdame, 2,900. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí fue la primera. Sí fue la primera. Es que él pesó, 2,300, 2,900 y 3,900. ¡Uy, mi amor, hermoso! ¿Cuánto pesa? ¿3,900? ¿2,500? ¿150? ¿Veis el más chiquito? ¡Uy! Será la mochila, si no ahorita lo vamos a volver a pesar. Es que debe tener como 3, 4 meses. ¡Ah, no! Sí está bebé. ¡Hola, bella! Es como la cata de la película, ¿eh? Está hermosa. A mí me encantan sus ojos. ¡De Bond! Sí, ¿no? Como la le voy. Nada más que ella como queda de pelo más corto. ¿No muerde? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro yo no? Sí. A ver, mejor déjalo a la rodilla. ¡Ay, mira! También tranquila. Son gatos finos, amiga. Obviamente. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad que sí, mi niña? Perfecto. ¿Verdad que sí? Buena niña esta muchacha también, ¿eh? Gatazo, gatazo. Un brazo. Pues está chiquito, pero está chiquito. ¡Mira! Garfil. ¿Él se llama Garfil? Sí. ¿Y eres como Garfil, Garfil? ¿No hay trago? Es bien trago. ¿Cómo lo de la panza? No se habla del nombre, ¿verdad? ¿Verdad que eres bien trago, mi amor? Eres bien trago. Es igual, idéntico, ¿eh? Porque yo tengo, este... Ah, ajá. ¿Verdad que eres bien trago? A ver ahorita cómo se pone. ¿Qué tal? ¿Estás tranquilo? Sí, es tranquilo. ¿Estos vectos como que los traes mojos? Hasta para bañarse ya se adaptaron también. No están muy adaptados a la secadora, pero yo los seco con la secadora. ¿De aire frío? ¿Eh? ¿De aire frío, secadora de aire frío? Sí. Perfecto. ¿El ruido es lo que generalmente les puede molestar? De hecho, lo pongo en la mínima potencia, preciso. ¿Y lo vas a secar? Sí. Perfecto. De hecho, la secadora es de aire caliente, pero yo le pongo el aire frío. Ah, ok, sí. Sí. Presiona el botón de aire frío. No te creo. Mira, también está bien tranquilo. No puedo. Todos son muy tranquilos. Sí, es lo que estás viendo. Qué bueno, niños. ¿Es verdad, niños? ¿Es verdad que eres bien tranquilo? Yo pensé que no. Pensé que ibas a molder. No, miren. Ahí se va a levantar. Los carnets. ¿Cómo? Sí. Yo me emociono. ¿Todo lo mostró? Primero se tiene que limpiar todo lo que se trae. Esta es pierna con muslo y me costó en 23. Son prácticamente 4 piezas. Esta me salió en 53, casi 54 pesos. Y es una pechuga con hueso completa. Este es chorizo de cerdo verde. Y me salió en 31 pesos. Se le antojó a mi hija, Natalie. Esta es pechuga, pues, para hacer bistec. Y me salió en 43 pesos. Este topper que lo compré para que mi hija guarde sus barnices. Tiene una caja de cartón, pero ya se rompió. Este es para mi gato, pero no voy a llevar cascabelo. Este es para Hilary, mi niña la pequeñita. Compré unos ganchos porque aunque tengo, pues, ya no me van a alcanzar para mi otra ropa. Compré estas limas para mi hija porque ella siempre se anda cuidando mucho sus uñas. Compré esta megabúfalo. La verdad, se me hace un precio bueno porque me salió en 35 pesos y prácticamente tiene un kilo. Compré también un kilito de kiwis. Compré este que es biodegradable. Eso me encantó, la verdad. Ya voy a comenzar a comprar de esta clase de productos porque, pues, para ayudar un poquito a la ecología. Compré este jabón 1, 2, 3. Compré esta que es de 3 kilos y me salió en 149 pesos. Compré este suavizante. Este yogur que ya se terminó mi hija junto con sus galletas. Este primer ticket que pagué, pues, fueron 148 pesos y este segundo ticket, pues, fueron 409 pesos. La verdad, siento que no gasté tanto y me traje bastantes cosas. Aquí les andamos presumiendo al nuevo dueño del collar. Se llama Poseidón. Nuestro Michi siendo feliz con 20 pesitos. Todas las cositas que yo les dejo aquí, espero les sea de utilidad. Las compartan. Me dejen su like. Pongan comentarios en la parte de allá abajito. Y nos estamos viendo para un próximo video. Adiós. 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 Adiós.